Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase asincrónica. Igual continuamos con los horarios que se nos cruza en el momento de desarrollar las clases normales. Continuamos con esta clase asincrónica. Obviamente estamos ya en la semana número 3 de la unidad número 4. Vamos a iniciar con todas las actividades correspondientes a los temas que se han planificado para el desarrollo tanto de actividades como de clase explicativa correspondientes a esta semana. Iniciamos con las actividades. Como es de costumbre, iniciamos presentando en pantalla. Ustedes pueden observar ya el documento correspondiente a su tarea. En pantalla pueden ustedes observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad número 4, gramática, en el tema número 3, rutinas diarias en inglés. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio en la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras biografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollen las siguientes actividades. Es la parte central que es lo que tienen que hacer como tarea. La primera actividad dice, construya una descripción de las actividades diarias que usted realiza. Utilice los términos proporcionados en su material de apoyo. Mínimo tienen que ser 15 frases o 15 actividades que ustedes hagan cotidianamente. La siguiente actividad dice, traduzca los siguientes términos. Tenemos los siguientes. Tenemos go to bed, tenemos go home, tenemos get to work y tenemos leap home. Esas son las cuatro frases que ustedes tienen que traducirlas al español. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, la rotulación de la hoja es fundamental. De su hoja de tarea, esto lo hacen en la parte superior de su hojita y obviamente cumplen con todos los requisitos que se les solicita. Tal cual como obviamente se les está presentando. Una vez que ustedes lo han desarrollado en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Adicionalmente, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Y al final de todo este proceso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema rutinas diarias en inglés correspondientes a la semana 3 de fecha 9 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 9 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 31 de diciembre. Y la fecha de publicación de la calificación de este y las siguientes tareas obviamente serán hasta el 5 de enero del 2025. Tienen un tiempo todavía cómodo para poder seguir presentando, recordándoles que al estar en el subtema número 3, en la semana número 3, estamos ya acercándonos al final de todo este proceso educativo. Estamos ya prácticamente en la unidad antepenúltima, ya cerca de entrar a la recta final de este proceso educativo. Es que por favor, compañeros, no se olviden que ustedes tienen que cumplir con todos los requerimientos y obligaciones que la institución les ha impuesto, que obviamente les ha ordenado que cumplan. De eso dependerá que ustedes obviamente alcancen el puntaje necesario y puedan pasar al siguiente nivel. Vamos a ver, estamos en la unidad Ford Uniforme, vamos a ver las rutinas diarias en inglés. Cuando hablamos de rutinas diarias son todas las actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente. Desde el inicio de nuestras actividades, hasta el final, desde cuando nos despertamos, hasta cuando regresamos a descansar. Siempre estamos desarrollando una serie de actividades que por lo general son secuenciales. Los realizamos todos los días. A continuación, les vamos a presentar el vocabulario básico. Primero mostraremos el verbo de la rutina y luego su traducción. Por último, te presentamos un ejemplo de rutinas en inglés con diferentes pronombres y su respectiva traducción al español. Esas son las actividades que nosotros vamos a ver. Y tenemos la primera, por ejemplo, wake up, que se traduce como despertarse. Este es el verbo wake up, despertarse. Tenemos aquí la siguiente oración. Por ejemplo, dice I wake up at 7.30. Me despierto a las 7 y 30. Obviamente puede ser más temprano, dependiendo lo que ustedes vayan a hacer, el horario que ustedes tengan. Esto no es una rutina fija. Todo depende de las circunstancias en las cuales ustedes desarrollen todas las actividades que ustedes desarrollan cotidianamente. La siguiente tenemos, get up. Get up es levantarse. En este caso, levantarse en este sentido de la cama. Por ejemplo, she gets up at 8 p.m. Ella se levanta a las 8 de la mañana, dice she gets up at 8 p.m. Aquí se ha repetido. Obviamente un error de sintaxis. Tenemos esta repetición doble del a, esa no va, está de más, solo va con la una. She gets up at 8 p.m. Eso quiere decir ella se levanta a las 8 de la mañana. Tenemos la siguiente actividad. Take a shower, que es tomar una ducha, ducharse o bañarse. Eso se llama take a shower. Por ejemplo, I take a shower at 8 p.m. Yo tomo la ducha a las 8 y 15. La siguiente, cook breakfast. Se traduce como cocinar o hacer el desayuno, elaborar el desayuno. Cook breakfast. Break fast. I cook breakfast at 8 p.m. Hago el desayuno a las 8 y 20. Ahí, obviamente, ustedes pueden variar dependiendo cuando ustedes hagan el desayuno. Have breakfast. Have es tener. Por ejemplo, en este caso con el complemento, have breakfast significa desayunar. Tomar el desayuno, desayunar. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. He has breakfast at 8.30. Él desayuna a las 8 y media. Pero en el caso de las mujeres, put on wake up. Put on wake up. Que significa maquillarse. Entonces, Laura puts on make up fast. Laura se maquilla rápido. Ahí tenemos una actividad que lo podemos desarrollar, obviamente, en el caso de las mujeres. La siguiente, get dressed. Que es vestirse. I get dressed at 8.45. Me he visto a las 8 y 45. La siguiente determinación, brush my teeth. Brush. Cepillarse. Brush. Este brush se lo puedo utilizar tanto para el cabello, para la parte de los zapatos, los trazos de los zapatos, y también para cepillarse los dientes. En este caso, como tenemos con teeth, que son dientes, entonces, ¿aquí qué decimos? Brush my teeth. Tenemos, obviamente, con un pronombre posesivo. Entonces, dice, brush my teeth. Lavarse o cepillarse los dientes. I brush my teeth at night o'clock. Me cepillo los dientes a las 9. Eso significa. Eso entonces. Vamos a la siguiente, come. Come es peinar. Peinarse o peinar. Por ejemplo, en este caso, hablamos de casa de mujeres en esta oración. Porque dice, she. She comes her eye at night. Kittin. Él le apinta su cabello. Perdón, ella peina su cabello a las 9.15. Eso es la traducción, en este caso, con come. Have, come. Perdón, leave home. Salir de casa o marcharse de casa. Cuando nosotros nos vamos a la escuela, al colegio, al trabajo, y estamos saliendo recién de casa, ahí nosotros utilizamos esta frase. Leave home. Salir de casa o marcharse de casa. We usually, we usually leave home at night thirty. Usualmente salimos de la casa o salimos de casa a las 9 y 30. Eso tenemos en cuanto a esta determinación de las primeras frases o actividades cotidianas que nosotros hacemos con frecuencia o secuencialmente día tras día. La siguiente tenemos go to work. Go significa ir. En este caso tenemos go to work. Go, que es ir al trabajo. She goes to work by car. En este caso tenemos la determinación de go, que es la determinación, obviamente, en pasado, se podría decir. Entonces, en el pasado de go es go. Por ejemplo, she goes to work by car. Y obviamente, she es la tercera persona. Y nosotros en clases anteriores ya habíamos visto la conjugación de los verbos más utilizados en inglés. Y obviamente, la mayoría de los verbos son verbos irregulares. Y obviamente, el momento de la traducción, especialmente con la tercera persona de los pronombres, que es she, he, she, it, obviamente, ahí tienen otra determinación. Por lo tanto, she, obviamente, al pertenecer a la tercera persona, go tiene que transformarse para dar a entender algo que se va a desarrollar o que se desarrolló. Eso, obviamente, determinado en tercera persona. Por ende, dice, she goes to work by car. Ella va al trabajo en auto. Ella va al trabajo en auto. La siguiente, go to school. Ir a la escuela. My son goes, volvemos a utilizar goes. My son goes to school by bicycle. Mi hijo va a la escuela en bicicleta. La siguiente, take the bus. Take es tomar. Take the bus. Tomar el bus o autobús o camión, como lo llamen. I take the bus to work. Tomo el autobús al trabajo. La siguiente, get to work. Llegar al trabajo. Ojo, cuando nosotros utilizamos el go, ese se traduce como ir. Cuando nosotros recién vamos a salir de un lado. Cuando nosotros utilizamos get, por el contrario, es cuando nosotros llegamos al punto de destino. Entonces, por ejemplo, ustedes ven go to school, ir a la escuela. Pero get to work es llegar, en este caso, al trabajo. Si yo digo get to school, es llegar a la escuela. Entonces, o go, cuando nosotros recién, en función de movimiento, cuando nosotros recién salimos de nuestra casa. Por ejemplo, rumbo al trabajo, rumbo a la universidad, rumbo al colegio, rumbo a cualquier parte. O utilizamos go. Pero cuando de ese go, de este punto, del punto A, llegamos al punto B. Ahí utilizamos el verbo get, cuando ya llegamos. Entonces, en este caso, la siguiente terminación, la siguiente frase, dice get to work. Llegar al trabajo. Por ejemplo, she gets to work at night forty-five. Ella llega al trabajo a las nueve y cuarenta y cinco. Aquí tenemos have lunch, que en este caso es almorzar. Otra etapa importante de rutina que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, we have lunch at noon. Noon es mediodía, en relación a las determinaciones de tiempo. Entonces, aquí nosotros que tenemos we, have lunch at noon. Almorzamos. Recordemos que este we significa nosotros. Muchas de las veces, en el momento de traducción, nosotros no podemos decir nosotros almorzamos porque suena un poco redundante. Por lo tanto, este we queda sobreentendido y nos vamos directamente sobre el verbo. En este caso, sobre have. En este caso, decimos have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Esa es la traducción griega. Pero si nosotros queremos hacerlo textualmente, podríamos decir we have. En este caso, sería nosotros almorzamos al mediodía. Pero lo más correcto es directamente irse sobre el verbo sobre el cual se está trabajando un verbo auxiliar, por lo general. La siguiente tenemos have coffee. Have, que es tomar café o beber algún líquido. Lo que ustedes vayan a hacer. Have, tomar. Have es tomar o beber algo líquido. En este caso, tenemos café. Puede ser un té. Puede ser, qué sé yo, una malteada, un milkshake, qué sé yo. Have. Ahí se utiliza have. Ojo, igual con este have. Have, que es tomar, no es lo mismo que aquí lo que teníamos. Déjenme ver dónde estaba esta otra frase. Tenemos take a shower, tomar una ducha. Justamente con take, ¿no es cierto? Por ejemplo, take a bus. Igual la siguiente que estaba. Have es tomar. Take también es tomar. Pero have es tomar algo que nosotros vamos a beber. Algo que nosotros vamos a consumir. Mientras que el take también que se traduce como tomar. Pero ya significa que nosotros, qué sé yo, tomamos algo o algo visible. Algo en el cual nosotros vamos a incorporar. Por ejemplo, cuando decimos, vamos a tomar el bus, vamos a tomar el taxi, vamos a tomar el metro. Vamos, qué sé yo, a tomar la clase de inglés. Ahí utilizamos el take, que es tomar. Cuando nosotros nos vamos a incorporar a un sitio. Pero cuando nosotros vamos a beber, cuando nosotros vamos a consumir algo, ahí se utiliza have. Tanto take y have significa lo mismo, la traducción al español. Tomar y tomar. La diferencia, take, cuando nosotros nos vamos a incorporar a una actividad. Mientras que have, cuando nosotros vamos a beber algo. Esa es la característica fundamental. Have coffee, tomar, beber café. Por ejemplo, he has coffee with his friends. Él tomó un café con sus amigos. Ahí tenemos. Igual tenemos aquí la siguiente. Take a break. Tomar un descanso. Have, tomar, algo que vivimos. En este caso, take, yo voy a tomar un descanso. No voy a consumir nada, no voy a beber nada, no voy a hacer nada. Voy a descansar. Entonces, ahí lo utilizo con take. Take a break. Tomar un descanso. Por ejemplo, tenemos, they take a break before lunch. Ellias o ellos. Recordemos que they sirve tanto para el sexo masculino como para el femenino. En este caso, yo lo voy a tomar como ellas. Dice, ellas toman un descanso antes del almuerzo. They take a break before lunch. Ahí tenemos la determinación. Y, por último, llegamos al finish work, que es terminar el trabajo. Por ejemplo, I finish work at 5.30. Puede ser yo termino, como les había dicho el caso anterior, o simplemente yo voy directamente sobre la actividad, sobre el verbo que realiza la acción. Yo digo termino de trabajar a las 5 y media. Se escribe normalmente en inglés, I finish, pero ya se queda sobreentendido. Este yo resultaría un poco redundante. Yo termino de trabajar a las 5 y media. Simplemente yo puedo decir termino de trabajar a las 5 y media. Esa sería la traducción correcta. Pero la escritura en inglés sí tiene que ser tal como está aquí. I finish work at 5.30. Esa es la determinación. Igual tenemos aquí go home. En este caso, seguimos con go, que significa ir. Cuando recién nosotros vamos a salir de un lugar, go home, ir a casa. She goes home at 5.30. Elia va a casa a las 5 y media. Go. En este caso tenemos la otra acción. Get home. Llegar a casa. Utilizamos la misma determinación. She gets home at 6 o clock. Ella llega a casa a las 6 en punto. Entonces ustedes pueden observar go cuando salimos de un determinado lugar. Y get cuando llegamos al lugar a donde debíamos o era el objetivo llegar. Entonces esa es la utilización en cuanto a este verbo de movimiento. Go y get. Go cuando vamos, salimos de un determinado lugar. Get cuando llegamos a un determinado lugar. Have dinner. Llegamos a la parte de la cena, de la merienda, como nosotros lo conocemos aquí en Latinoamérica. Pero lo correcto, dinner, es una cena. Have dinner. Tomar cena o hacer la cena. Tenemos aquí we have dinner at 7 o clock. Nosotros cenamos a las 7 en punto. Dice we have dinner at 7 o clock. Watch TV, que es mirar o ver la televisión. Facilita esta actividad. Lo hacemos cotidianamente. Tenemos he watches TV for a while. Él mira la televisión por un tiempo, dice. He watches TV for a while. Él mira la televisión por un tiempo. Tenemos la siguiente go to bed. Una vez que hemos terminado todas nuestras actividades, estamos cansados, vamos a la siguiente etapa. Go to bed. Acostarse o ir a la cama. They, obviamente ya saben, pueden ser ellos o ellas. They go to bed before 10 o clock. Ellos van a la cama antes de las 10 en punto. They go to bed. Ellos van a la cama before, antes, 10 o clock. De las 10, obviamente, en punto. Ahí tenemos esta actividad. Y la última de todas las etapas, sleep. Sleep, dormir. High, high sleep, estoy diciendo sobre mi persona. Y aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué no puedo decir redundante? Yo duermo a las 8 horas, por 8 horas. Y aquí, ¿qué es lo que decimos? Directamente vamos sobre el verbo que estamos, que es la base de la oración. En este caso, que es dormir. Sleep. Sleep for 8 hours. Duermo por 8 horas. Yo, de acuerdo, si yo quisiera traducirla textualmente, aquí tenemos el pronombre personal en primera persona que dice I, que se traduce como yo. Sería yo duermo a las 8 horas. Pero no, por lo general, siempre se va sobre la traducción de el verbo principal dentro de la oración. Entonces dice, I sleep for 8 hours. Duermo por 8 horas. Estas son las actividades que nosotros realizamos cotidianamente, que nosotros hacemos diariamente. Wake up, despertarnos. Get up, levantarnos de la cama. Take a shower, tomar una ducha, ducharse, bañarse. Luego que nos duchamos, cook breakfast, cocinar o hacer el desayuno. Luego, have breakfast. Una vez que ya hemos preparado el desayuno, obviamente nos lo servimos, nos comemos. Entonces, desayunar. Put on, wake up, en el caso de las mujeres, maquillarse. La siguiente, get dressed, vestirse. Brush my teeth, lavarse los dientes, cepillarse los dientes. Come, luego peinarse. Leave home, salir de la casa o marcharse de la casa. Luego estamos, go to work, ir al trabajo. Puedes ir, go to school, ir a la escuela. Escuela, qué sé yo, algunas actividades donde ustedes vayan a hacer. Go to school, igual tenemos acá, ir a la escuela. Take a bus, cómo hacemos para llegar a la escuela. Take a bus, tomamos el bus, ¿no es cierto? El autobús. Get to work, llegar al trabajo. Ya sabemos que go es salir, mientras que get nos determina llegar. Get to work, llegar al trabajo. Luego del trabajo, en la hora correcta, have lunch, almorzar. Luego, qué sé yo, en la tarde, have coffee, tomar un café, que ha sido tipo 5 de la tarde. Luego, take a break, tomar un descanso. Finish work, terminamos el trabajo. Go to home, ir a la casa, get home, llegar a la casa. Una vez que estamos bien en la casa, have dinner, cenar o preparar la cena. Watch TV, por lo general, la mayoría vemos televisión. Ahora que estamos con los celulares, con los computadores, pronto hacemos otra actividad. Pero esta puede ser una de las más cotidianas que hacemos comúnmente. Watch TV, mirar la televisión. Go to bed, acostarse, ir a la cama. Y por último, cansados de todo ese traquinar, de todo el día, sleep, dormir. Ahí ustedes dependen de qué hora. En este caso yo tengo un ejemplo. I sleep for eight hours. Duermo por ocho horas. Otras personas dormirán menos, qué sé yo. Ahí tienen que poner, obviamente, de acuerdo a lo que ustedes saben. En función de estas actividades son las que ustedes tienen que hacer las tareas correspondientes a esta semana. Tienen ustedes ahí la primera actividad que ustedes tienen que construir. Lo que ustedes hacen durante todo un día común y corriente de ustedes. No puede ser real, no puede ser tácito. De pronto ustedes pueden incluso inventarse. Pero lo sí es que ustedes tienen que completar 15 frases y que esas frases tienen que ser coherentes. No me van a poner primero almuerzo y después, más abajo, tomo el desayuno. Tiene que ser coherente, secuencial, desde el momento que ustedes se levantan, se despiertan. Hasta todas las actividades, hasta cuando regresan, sleep, a dormir. Entonces ustedes tienen que ser secuencial y ordenar. Entonces eso es como una recomendación. Aquí vamos a completar con unas frases útiles en inglés. Vamos a ver frases básicas que ustedes ya la mayoría tendrán conocimiento. Por ejemplo, yes, que se traduce como sí. Es un adverbio de afirmación. No, ese es un adverbio de negación. Obviamente es no. Please, es por favor. Es una frase muy cordial. Thank you. Siempre damos las gracias cuando alguien nos hace un favor o alguna actividad. Entonces aquí tenemos thank you, que significa gracias. Regáleme solo un segundo. Listo. Vamos a continuar. Entonces habíamos dicho thank you. A continuación vemos you're welcome. De nada. Una vez que alguien, por ejemplo, a ustedes le dan la gracia. Las gracias, perdón. ¿Qué es lo que dice usted? Por cortesía. De nada. Siempre contestamos de nada. No tiene por qué. Entonces aquí tenemos you're welcome. Significa de nada. Excuse me. Perdóneme o discúlpeme. I am sorry. Lo siento. Aquí tenemos greetings. Tenemos saludos. Y vamos a ver los más utilizados. Good morning. Como es una forma de recuento lo que hemos visto. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas tardes. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Porque yo lo repito. Buenas tardes. Buenas noches. Porque este good night. Perdón. Este good evening. Se utiliza ya casi para el más más tarde en la noche que en la tarde. Y por ende tiene dos características fundamentales. Tanto evening como night. Evening se utiliza como buenas noches. Para indicar cuando ustedes recién están llegando a un determinado lugar. Por ejemplo, cuando entran a clases. Por ejemplo, cuando llegan a casa. Cuando, qué sé yo, llegan a alguna reunión, qué sé yo, del colegio, de la escuela. Donde ustedes la citan. Recién están llegando. Recién están ingresando. Ahí utilizan este good evening. Que significa buenas tardes o buenas noches. Pero este es de ingreso. Pero al contrario. Cuando ustedes, por ejemplo, se acaba esta clase. Ya se retiran. Cuando se acabó una reunión. Y ustedes ya empiezan a retirarse. Y obviamente dicen buenas noches. Justamente utilizan este good night. Que es una, que se traduce también como buenas noches. Pero de qué. De despedida, de salida. Esas son las características en cuanto a los greetings. Los greetings formales que existen aquí. Entonces tenemos good morning, buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas tardes. Buenas noches. De entrada. Good night. Buenas noches. De despedida. De salida. Esas son las características en cuanto a esa determinación. En cuanto a los saludos e introducciones. Introduce. Vamos a ver. Por ejemplo. Do you speak Spanish? Hable usted español? Cuando de pronto ustedes pueden hacerlo con cualquier idioma. Ustedes pueden hacer. Do you speak English? Do you speak French? Lo que ustedes vayan a preguntar. En este caso tenemos. Do you speak Spanish? Que es una question. Es una pregunta. ¿Hable usted español? Ustedes le responden yes or no. La siguiente dice. Do you speak Spanish? Se habla español aquí. Cuando ustedes de pronto están en una reunión con varios amigos. Que si ellos están en el salón de clase. Y de mente dice. Do you speak Spanish? Se habla español aquí. Preguntan de forma general. Vamos a la siguiente. Dice. Excuse me for English. Excuse me for English. Discúlpenme por hablar tan mal el inglés. Como nosotros no somos hablantes nativos. Siempre nosotros vamos a confundir determinadas frases. Nosotros no vamos a hablar correctamente. Y esto sucede con la mayoría de los latinos. Con la mayoría de los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, como no es nuestro idioma. Y como en este caso de los migrantes. Forzosamente tienen que aprender el idioma inglés. Entonces, ahí ustedes obviamente se habrán podido notar. O se habrán podido observar. Que hay algunas frases que obviamente no pronuncian correctamente. Entonces, ahí ustedes pueden, obviamente, a conciencia, exponer con esta frase. Que dice. Excuse me for English. Discúlpeme por hablar tan mal el inglés. La siguiente. I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. Entonces, aquí obviamente todos en general. Entonces, pueden utilizar esta frase. Dice, I only speak a little English. I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. What is your name? Facilito. ¿Cómo se llama usted? ¿O cómo te llamas? My name is. Y ahí ponen ustedes su nombre. Me llamo. En este caso, dice aquí el ejemplo. My name is Martin. Me llamo Martín. Y ustedes pueden poner el nombre de ustedes. Para complementar cualquier actividad. La siguiente dice, obviamente. Obviamente, cuando estamos presentando a una tercera persona. Nosotros utilizamos, obviamente, los adjetivos demostrativos. Y en este caso, tenemos this. This is Laura, por ejemplo. Esta es Laura. Entonces, this es un adjetivo demostrativo. Entonces, this is Laura. En posición. Obviamente, Laura está cerca del hablante. Entonces, ahí está correctamente utilizado. This is Laura. Esta es Laura. How are you? ¿Cómo está usted? ¿O cómo estás? Who have you been? ¿Qué tal ha estado usted? I'm fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. La contestación. I am very glad to meet you. Mucho gusto en conocerlo. Mucho gusto en conocerla. Funciona para los dos sexos. It was nice meeting you. Me alegro de haberlo conocido. O de haberla conocido. Igual funciona para los dos sexos. I don't understand. Y esta frase ustedes lo pueden obviamente utilizar con mayor frecuencia cuando ustedes no entienden. Obviamente, aquí tenemos con un verbo, el auxiliar verbal do, que está obviamente contraído con el adverbio de negación not. Entonces, tenemos el auxiliar verbal do, más el adverbio de negación not, da como origen al don't. Y cuando hablamos del don't, con estas características, como ustedes lo pueden observar, es una negación. I don't understand. No lo entiendo. Understand significa entender. O puede ser lo entiendo. Por ejemplo, I don't understand. Sería, sería, entiendo. Pero aquí dice, I don't. I don't. Entonces, está negando, I don't understand. No lo entiendo. What did you say? ¿Qué dijo usted cuando ustedes de pronto no alcanzaron a escuchar una frase? Esta es una frase adecuada para que puedan utilizar en los casos que por obvias circunstancias se distrajeron y no alcanzaron a escuchar correctamente algo que le estaban diciendo. Ahí ustedes pueden decir, what did you say? ¿Qué dijo usted? La siguiente, I understand perfectly. Obviamente, lo contrario de I don't understand. I understand perfectly. Lo comprendo perfectamente. Have a nice day. Que tenga un buen día. Una frase bastante educada para poder despedirnos. Have a nice day. Have es tener. Por lo tanto, dice have a nice day. Nice, obviamente, buen. Excelente. Have a nice day. Que tenga un buen día. Aquí tenemos para terminar un diálogo entre Mr. Sánchez y Sir Craig. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Mr. Sánchez inicia con un saludo donde dice, good morning. Do you speak English? Le saluda y le pregunta si habla español. Buenos días. Habla usted español. A lo que Sir Craig le contesta, I am sorry. Lo siento. I do not speak English. Tenemos, pero no hablo inglés. I do not. Este do not, yo lo puedo contraer. Yo lo puedo decir, I don't speak English. Que al final significa lo mismo. Ya saben, con la contracción no pasa nada. I am sorry. I don't speak English. Lo siento, pero no hablo inglés. Entonces, a lo que Mr. Sánchez le vuelve a decir, I am right. I speak only a little English. Me temo que yo hable tan solo un poco de inglés. I am right. Este right es temo. Temer. I am right. I speak only a little English. Me temo que yo hable tan solo un poco de inglés. A lo que Sir Craig le contesta, what's all right? I understand you. Está bien. Lo comprendo. That's all right. I understand you. Obviamente lo comprendo. Mr. Sánchez le dice, I get nervous when I speak English. Me pongo nervioso cuando hablo inglés. Sir Craig le contesta, I understand you very well. Lo comprendo muy bien. Entonces, ahí obviamente está indicando en el final de esta conversa. Obviamente le está aceptando, obviamente, las debilidades que tiene en cuanto al desarrollo de esta conversación. Obviamente la persona que no habla correctamente inglés o no tiene un amplio conocimiento de inglés. Entonces, ustedes pueden utilizar estas frases también para construir sus propias expectativas, sus propios diálogos, sus propias anécdotas en función del momento que ustedes pueden hablar o que hayan tenido la oportunidad de hablar con alguien, con alguna persona en inglés, algún nativo, algún gringo, alguna cosa. Obviamente, alguna persona, obviamente, que tenga un dominio correcto del idioma. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar todo este diálogo aplicado, obviamente, a sus necesidades. Esas son las actividades que nosotros hemos ido viendo. Un tema bastante interesante, bastante completo en función de frases, en función de actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente. En función de este material de apoyo que ustedes tienen y la clase explicativa, ustedes tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar las tareas correspondientes para esta nueva semana de actividades que estamos iniciando. Les deseo mucha suerte, éxitos en todas las actividades que ustedes tengan programadas realizar el día de hoy y durante toda esta semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, un excelente resto de vida.